Buenos días a todos los presentes. Les habla Aceballos Rocío, integrante de ATEP, Asociación Tartavalense de Estudiantes de Perforación. Sean bienvenidos a la charla de Introducción y Operaciones de Workover. Esta misma generó interés en estudiantes, profesores y profesionales del ambiente interesados en adquirir conocimientos que se brindarán a continuación a la charla de la charla de y que se ha pasado con el auto. ¿Hola? Sí, disculpe, se quedó sin internet nuestra compañera. Ahora termino yo de hacer la presentación Bueno, como decía mi compañera Bueno, me presento, yo soy Marco Nicolás Pereira Soy vocal general de la asociación Le quería dar la bienvenida a la charla de introducción y operaciones de Workover Esta misma generó interés, como decía mi compañera En todo el ambiente universitario y profesional Entonces recibimos al ingeniero Terraza de Manuel Egresado de Ingeniería en Perforaciones de nuestra querida sede regional, Tartagal Y actualmente se desempeña profesionalmente en el campo de la ingeniería de Workover Cabe destacar un recordatorio La dinámica sugerida para una mejor organización Sería por alguna consulta, levantar la mano para darle la autorización a hacer la pregunta O escribir en el chat para leerlo después Como usted desee, ingeniero, puede comenzar Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Espero que todos hayan amanecido muy bien Gracias Gracias a todos los alumnos de la universidad A todos los alumnos que organizaron esta charla A todos los presentes Agradezco a Dios también Por este día tan lindo Así que bueno, espero que esta charla sea útil, sea beneficiosa Y bueno, como dijo ahí Marcos El tema durante la charla y la idea es ir viéndola en los slides Explicándolo en cada tema Si tienen alguna pregunta, no hay problema Paramos o retrocedemos Esta charla es para ustedes y es de ustedes Así que no hay problema en que pregunten O comenten Y bueno, también veo que hay muchos compañeros míos O colegas Que calculo que también si ellos quieren aportar algo Bienvenido sea Así que bueno, empecemos Y bueno Gracias Bueno Vamos a empezar con la primera Todos me escuchan Porque ahí están preguntando Hola Sí, 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 sí Bien Bueno Listo Vamos a empezar con las etapas Que tiene un pozo Bueno Inicialmente Un pozo Empieza por la exploración Donde la exploración Se hace la investigación Y busca Búsqueda de hidrocarburos Una vez que un pozo Encuentra un Un horizonte O un Un claro Encuentra petróleo Después Hay otro tipo de pozo Que también son para el estudio Estatigráfico del suelo Solamente El objetivo es De ver Qué tipo de roca Cómo están compuestos Los diferentes Suelos Que están Por debajo del terreno Después hay otro pozo Que se hacen De estudios estructurales Del suelo Y bueno Con respecto Al interés De hidrocarburos Bueno Empiezan Como dijimos Con un pozo exploratorio Después una vez Que se encontró Un pozo Que fue productivo Y que Que dio Buen interés Se le empiezan a hacer Pozos de avanzada Que los pozos de avanzada Son para determinar Los límites De ese yacimiento Y una vez que se definen Los límites De un yacimiento Se empiezan a hacer Los pozos De desarrollo Eso es Ya Empiezan a hacer Todos los pozos Dentro del yacimiento Para empezar A explotar Todo el Todo el Hidrocarburos Después Si te noto Disculpe No sé Quién tiene El audio abierto Disculpe A ver A ver Ahora Ahí continuamos Después están Los pozos De reemplazo Que esto se hace Por ejemplo Cuando un pozo No se lo finaliza Por un tema Algún problema Operativo Como una pesca Que no se pudo recuperar O Un pozo Que se fue De De Muchas De De No Llegó Al Al Punto Que se quería Llegar Se pueden Hacer Pozos De reemplazo Que se llama Que tiene El mismo Nombre Del pozo Pero Se le agrega Vis Esto Generalmente Se hace Corriendo Cinco Mientras La bodega O La distancia Que sea Necesaria Y se hace Un Segundo Pozo Y después Están Los pozos De servicio Bueno Después La etapa De un pozo Para la Explotación Petrolera Como ya vimos En las Primeras Definiciones Y lo que Nosotros Hacemos Para hacer Un pozo Inicialmente Hacemos La perforación Del pozo Pero Una vez Que ya está Perforado Entubado Y cementado Continúa La siguiente Etapa Que Esto Sería Lo que Llamamos Work Cover Work 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 Implica La etapa De una Terminación O completación De un pozo También Work Cover Es la Reparación Reparaciones Primarias Work Cover Son Pueden ser Reparaciones Secundarias Intervenciones Y Abandono De Pozo Disculpen que voy a tratar de bajar esta A ver si veo mejor Bueno, objetivo de una determinación es Determinar el contenido de los seguidos de las formaciones seleccionadas Evaluar su caudal de aporte Determinar niveles y presiones Y poner el pozo en producción ¿Podría dejar de compartir la pantalla y volver a compartirla? Porque hay una raya ahí que no sabemos quién escribió Sí, bueno Ya está buenísimo Ingeniero Bueno, quedamos aquí El objetivo de una reparación Como dijimos, tenemos la reparación de primaria La reparación de primaria El objetivo es abrir y evaluar capas nuevas Seguirá probables aportes de agua Y rediseñar la instalación de producción Después tenemos la reparación de secundaria Presurizar el reservorio inyectando agua Producir parte del carburo que está en el reservorio Tengo un problemita con este cartel Que no me tapa toda la pantalla ¿Alguien me puede decir cómo Cómo puede ser para achicarlo o reducirlo? No, no se ve en la pantalla Se ve en la diapositiva Sí, pero a mí Yo lo veo Bueno Y reparación El último El definir la instalación El inyector O productor Bueno ¿Qué es el Gold Cover? Para hacer un pequeño resumen Cuáles son todas las operaciones que hace Gold Cover Puede ser la rehabilitación de pozos Es el conjunto de actividades que se ejecutan En pozos de petróleo, gas, agua o inyectores Para reestablecer o mejorar su capacidad de producción e inyección También puede ser reparación de pozos Son aquellas actividades tendientes a mejorar o restaurar la producción de crudo Después de cierto periodo inicial de producción Posterior a la completación del pozo Después están las recompletaciones Que es abandonar el presente yacimiento no productivo Y recomplicarlo en otro económicamente atractivo Los reacondicionamientos de este tipo se aplican cuando el yacimiento Llega a su límite económico O no puede ser puesto en producción por presencia de pesca irrecuperable También Gold Cover Realiza la conversión de productores a inyectores Esto que quiere decir es convertir un pozo productor en pozo inyector Cuando en un yacimiento entra en una etapa de recuperación secundaria Se requieren pozos inyectores Para inyectar los fluidos seleccionados Que podemos inyectar gas, agua o nitrógeno Que van a restaurar parte de la energía consumida Durante el periodo de la producción primaria Esos inyectores pueden ser obtenidos Desde la perforación de pozos O a través de la conversión de productores Que ya están agotados O invadidos por agua o gas Esto ocurre mucho en zonas de yacimiento maduro Por ejemplo, ya hay yacimientos que pasaron su etapa primaria de producción Que ya al haber producido tanto tiempo Las presiones de formación disminuyen Entonces ya no es fácil extraer en superficie medio carburo Entonces para eso se hacen pozos inyectores Que se inyectan agua Por ejemplo, en la zona donde estoy Inyectamos agua al reservorio Para que esa agua genere presión En la formación donde está el hidrocarburo remanente Que queda en la capa Y lo vaya barriendo O como arrastrando todo ese petróleo Que queda todavía en la formación Y los pozos que están a las vueltas Puedan producir ese petróleo O gas remanente Que todavía tiene la zona Así que bueno Una vez visto eso Más o menos De qué es WorkCover O qué operación hace WorkCover Vamos a ver Que WorkCover La operación de WorkCover Se realiza con un equipo Que es similar A lo que estudiamos De la equipa de perforación Sino que tienen alguna diferencia Que ahí la están viendo Por ejemplo El equipo perforador Tiene una torre para tiros triples Generalmente Y los WorkCover Generales que tenemos acá en la zona Son para tiros dobles Se quiere decir eso Que si uno saca La tubería Al peine Ese tiro Está compuesto Por dos caños O dos tubis Bueno Los perforadores Generalmente Tienen su estructura alta Porque tienen que montar El equipamiento De controles Con más presión Más alto En cambio Los WorkCover Tienen su estructura Un poco más baja Bueno Eso tiene que ver Mucho con las capacidades Del equipo Tienen aparejos Más grandes Los perforadores Los equipos WorkCover Un poco Más medianos Y Así que Bueno Esas son las Son las diferencias Que están viendo Las piletas Las piletas Del equipo WorkCover Son un poco Más complejas Porque tienen Tienen Para bastante Capacidad De volumen Y obviamente Como estudiamos Tienen Saran La de Siltel Todo el equipamiento De controles Sólido Sólido En cambio Las piletas WorkCover Son un poco Más sencillas Tienen Piletas De preparación Más sencilla También Un embudo Con Con una Centrífuga Y se prepara Se prepara Las almueras Que generalmente Se usan En WorkCover En la zona Donde estamos No 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 preparamos Fluido Con mucha Densidad Así que No son Piletas Con Con mucha Remoción Y con Embudos Muy Preparados Como Tendría que Tener un equipo De perforación Que Bueno Ahí en perforación Se Se prepara Fluido Con mucha Densidad Así que Esas son Las diferencias Entre los Dos equipos Y Que También Tienen Los mismos Componentes Que un Equipo De perforación Que tiene Un sistema De levantamiento Un sistema De circulación Bueno El sistema De levantamiento Ya sabemos Vamos a nombrar Algunas partes Que serían El aparejo El gancho El cable El tambor El tambor Principal Bueno El sistema De circulación Sería Todo lo que Es Las piletas El estampaje El manguerote La cabeza Inyección Sistema De rotación Acá También Tienen Tienen Bueno El equipo De Gold Gober Tienen La mayoría Tienen Mesa Rotary Con Con Vástago Hay algún Equipo Que tienen Sistema Que se llama Bowel Que eso El sistema De rotación Lo hacen A través De una Cabeza De inyección Que Permita Circular Pero también Tienen En su sistema Engranaje Que al pasar El fluido También hacen Que gire La sarta Así que Es Otro Sistema Que Tienen Algunos Equipos De Gold Gober La fuente De potencia Y Bueno Y el sistema De control De pozos Ahí Están La VOP El 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 Bueno Esas son Las partes De un Equipo De Gold Cover Y acá Acá Vemos Un dibujito Donde Tenemos Todo Lo que es Carrier El Equipo Generalmente En el Campo Lo Llamamos Carrier Como ven Son Equipos Autotransportables Tienen Una Subestructura Una Pranchada Tienen La VOP Tienen Cañería De Maniobra O Los Cubing Y Tiene Todo Casi Similar A Un Equipo De Gold Cover Acá La Diferencia Que Tiene Dos Tambores Uno Es Tambor Principal A donde Está El Cable Para Levantar Y Para Subir Y Bajar El Aparejo Para Realizar Las Maniobras Y Después Tiene Otro Tambor De Pistonio Que Es Un Cable Más Fino Que Se Sirve Para Para Realizar Una Maniobra Que Se Llaman Pistonio De Pozo O Para Bajar Calibres Dentro De La Tubería Y Bueno Para Hacer Otra Maniobra Que Se Usan En Work Cover Que Ya La Vamos A Ver Más Adelante Tiene Como Vemos Tiene Un Piso Enganche Donde Trabaja El Enganchador Tiene La Máquina Trabaja El Maquinista Tiene Un Piso De Trabajo Donde Trabajan Las Boca De Pozos Y Bueno Acá La Planchada Donde Generalmente Se Colocan Los Caños Los Tubing O La Barra De Sondeo En Algunas Operaciones En Algunas Operadoras En Otros Yacimientos Usan Barra De Sondeo Para La Maniobra Y Después Los Tubing Para Hacer El Bajado De La Interlación Final En La Zona Donde Yo Estoy Usamos Directamente El Tubing Para Hacer Todas Maniobras Y Para Bajar La Interlación Final Así Que Esta Es Una Vista En Planta De Cómo Está Distribuido Todo El Equipo En Al Locación Es Más Importante También Saber Cómo Cómo Está Montado Todo El Equipo En Una Locación Saber Teniendo El Light Out Que Se Llama Light Out Del Equipo Sabemos Qué Dimensiones De Locación Tenemos Que Tener Eso Es Una Tarea Muy Importante En El Campo Relevar Las Locaciones Antes Del Transporte El Equipo Para Ver Que Compla Con Las Dimensiones La Nivelación La Compactación Adecuada Para Que En El Momento Del Montaje No Tengamos Ninguna Ningún Proverdad Operativa O Demoras Que Como Saben Que La Pérdida De Tiempo En Esta Industria Cuesta Mucho Mucho Dinero Acá Vemos Todo El Circuito De Piletas Generalmente Generalmente Nosotros En El Campo Le Llamamos Pileta Uno La Pileta De Ensayo Y Pileta Dos A La Pileta Que Está Más Alejada De La Boca Esposo Acá Entre Las Dos Piletas Generalmente Está La Bomba De Auge Que Es Una Bomba Triple Como La Que Tiene En Perforación Pero Con Menor Capacidad De Bombeo Son Camisas Más Chicas Carreras Más Chica De Presión De Trabajo Hasta 3000 PSI Y Están Todas Conectadas Con Líneas Manguerote Líneas De Trabajo Que Con Lo Que Podemos Bombear Al Pozo Después Bueno También Tenemos Una Pileta De Cantadora Que Es Una Batea Que Lo Que Hace Cuando Retorna Los Fluidos Del Pozo Que Generalmente Cuando Estamos Haciendo Una Maniobra Al Calibre Lo Estamos Relleno Arena O Carbonato Que Tiene En El Pozo Entonces Para Que No Entra Las Piletas De Trabajo Esta Es Una Pileta Donde Cae Todo El Retorno Y Por Efecto De Gravedad Todos Los Sólidos Van A Parar Abajo Al Fondo De La Peleta Decantadora Y Por Resbalse Va Pasando Solamente El Fluido Bueno Tenemos El Equipo El Carrier Tenemos El Acumulador Donde Es Un Sistema Muy Importante Para Lo Que Es El Control Del Pozo Y Bueno Y Después Tenemos Las Casillas De Personal La Oficina Del Encargado Turno Generalmente Acá Están Todos Juntos La Oficina Del Encargado Turno La Oficina Del Agente Personal A donde Comen Y También Una Zona De Laboratorio Que Es Para Hacer Análisis De Lo Fluido Que Tiene El Pozo Después También A este Lado Están Las Casillas Del Company Man O Supervisor Del Campo Y La Casilla El Jefe Equipo Bueno Como les dije Esta es una vista En planta De Cómo está Distribuido Todo El Equipamiento De Gold Cover En la Locación Bueno Dejé Esta Esta Presentación Que Es una Presentación Para Que Vean Cuáles Son Los Equipamientos En Vista Real De Que Tenemos Para Controlar El Pozo Acá Tenemos La BOP Doble RAM Que Bueno Generalmente Tenemos El Arriba Y La Total Abajo Tenemos El Choc Manifull Y Tenemos Una BOP De Varilla Y Tenemos El Tanque De Viaje O TIP Tan Que Es Muy Útil Para Controlar El Pozo Porque Cuando Hacemos Maniobras De Tubería Cuando Sacamos O Bajamos Tuviz El Pozo Siempre Se Tiene Que Mantener Lleno Para Que No Ocurra Un Ingreso De Algún Tipo De Fluido De Formación Nosotros Manteniendo El Nivel Del Pozo Lleno Por Presión Hidrostática Del Fluido No Hace Que Ingrese Ningún Fluido De Formación Si Dejamos Que El Nivel Del Pozo De Fluido Diminuya Diminuye La Presión Hidrostática Y Con Eso Al Diminuir La Presión Hidrostática Podemos Llegar A Una Presión De Fondo Que Esté Por Debajo De La Presión De Formación Y Eso Hace Que Los Fluidos De Formación Ingresen Al Pozo Y Empiecen A Migrar Y Bueno Que Pueda Demorar La Maniobra Y Ocurrir Lo Que Conocemos Como Que Es Indeseable Siempre Mala Palabra Una Surgencia De Pozo Entonces El Manejo Y La Utilización Y El Mantenimiento De De Este Tanque De Viaje Es Muy Importante Bueno Vamos A Continuar Con Algunas Actividades Que Hacemos En Work Cover Como Como Dijimos Los Fosos Cuando Ya Entran En Producción Hay Zonas Donde El Petróleo Es Muy Viscoso Tienen Mucha Parafina Son Petróle Muy Pesados Entonces Se Realizan Limpieza De Parafina Que Bueno La Descripción Dice La Precipitación De Parafina En El Fondo De Pozo O En Tubería De Producción Está Asociada Con La Producción De Crudo Del Tipo Parafínico La Causa La Diminución De La Temperatura De Crudo Desde El Yacimiento Hasta La Superficie Causa Desprendimiento De Partículas Parafinas Que Se Van Depositando En El Camino De Pozo O Sea En Las Paredes Del Casing O Las Paredes Del Tubi Esta Esto Esto Trae Como Consecuencia El Taponamiento De Los Canales De Flujo De La Matriz De La Roca Reduciendo La Entrada De De Do Carburos De La Formación Al Pozo Y La Precipitación Y La Tubería De Producción Reduciendo Su Diámetro Y Afectando La Tasa De Producción De Pozo En Los Métodos De Limpieza Que Hay Para Hacer La Limpieza Parafina Parafina Está El Método Mecánico Que Se Efectúa Bajando Dentro De La Tubería Equipos Que Provocan El Desprendimiento De Los Depósitos De Parafina Tales Como Ahí Se Pueden Bajar Carreras De Fresa O Carreras De Trépano También Se Pueden Bajar Escariadores Dentro De La Tubería Eso Se Pueden Bajar Con Equipos De Alambre De Hillline O Usar También El Cable De Pistoneo Que Bueno Es Una Operación Que Antes Muchos Se Usaba O Se Usa Mejor Dicho En Pulling Que Es Otra Área Que Eso Bueno Estaría Bueno Hablarlo Después En Otra Presentación Después Están El Tipo De Limpieza Químico Consiste En Bombear A Través De La Tubería De Producción Un Material Solvente Como Por Ejemplo La Kerosene La Gasolina Producto De Dispersante Que Disuelven La Parafina Disposita En El Pozo También Existen Tipo Limpieza Térmico Que Consiste En Amplicar Sustancias Calientes Como Vapor Agua Agres Como Medio Para Hacer Más Subida La Parafina Y Así Poder Circular Hasta Superficie Por Ejemplo Jotoy Nosotros Bueno Acá En La Zona Donde Trabajo Llamamos Llamamos Jotoy A Un Equipo Que Tiene Un Cisterna De Treinta Metros Cúbicos De Agua Que Tiene Un Serpentín Con Temperatura Donde Hace Pasar El Agua La Calienta A 80 90 Grados Centígrados Y A Esa Agua Con Temperatura La Inyectamos Al Pozo Y Empieza A Aflojar Todo Ese Petróleo Pesado Esa Parafina Y Circulamos Al Peso Y Una Forma De Limpiar Esa Parafina Así Que Bueno Seguimos Seguimos Con La Presentación También Actividad De Servicio Que Hacemos En Work Over Punzado Es Un Tipo De Reacondicionamiento Que Consiste En Perforar Con Cañones El Casing De Producción En Intérvalos Evaluados Como Atractivo El Objetivo Es Perforar El Casing De Producción En Intérvalos Previamente Seleccionados Aplicaciones Cuando Se Requiere Abrir A Producción Un Nuevo Intérvalo En Pozo Donde Se Estime Que Existe Daño De Formación Cuando Se Sospecha Que El Pozo Fue Cañonado Fuera De Zona O En Ocasiones Donde Se Deben Realizar Operaciones Especiales Como Cimentaciones Auxiliares Fractura Etc Vamos Vamos Hacer Una Pequeña Pausa Tienen Alguna Consulta Hasta Ahora Voy Muy Bien Voy Muy Rápido Están Escuchando Bien Bueno Cualquier Cosa Me Avisan Es la Primera Vez Que Hago Una Presentación Así Me Está Resultando Un Poco Difícil No Poder Verlo En La Cara Porque Generalmente Eso Es lo Que Hago Cada Vez Que Hago Una Presentación Veo La Caras De La Gente Veo Si Están Entendiendo Si Están Distraídos Si Están Prestando Atención Y En base A eso Voy Viendo Cómo Me Voy Manejando Así Que Espero Que Estén Que Que Vayamos Bien Bueno Seguimos Vimos Punzado Hay Hay Tres Formas De Realizar Un Punzado En El Pozo Una Es A Través De Casing Bajando Con Un Cable Con Un Wall Line Bajando Los Cañones Y Eso Como Vemos El Pozo Está Sin Herramienta Como Se Dice Está Solamente El Casing Del Pozo Y Se Punza Y Se Abre Digamos El Ingreso De La Formación Adentro Del Pozo Después Otra Forma De Punzar Es A Traver De Los Tubing Que Acá Ya No Se Usa Un Cañón Descartable Se Usan Listras Que Son De Menor Diámetro Para Que Puedan Pasar Por El Interior Del Tubing Y Como Ven También Se Punza El Casing De Producción Y Hay Otra Operación Donde Ya Directamente Se Bajan Los Cañones Con Toda La Tubería Que Va A Quedar En El Pozo Para Que Produzca Y Bueno Una Vez Que Están En Zona Donde Ya Bajaron Toda La Inhalación Se Activan Los Cañones Se Punza El Casing Y Eso Inmediatamente Entra En Producción En El Pozo O O O O Ya Quedar Para Que Produzca El Pozo Esto Se Hace Cuando Ya Se Sabe Que Un Pozo Tiene Alta Presión Sabe Que Tiene Buena Permeabilidad O Sea Esto Se Hace Cuando Ya Se Sabe Que Seguramente Se Punza Y El Pozo Tiene La Suficiente Energía Para Empezar A Producir Acá Vamos A ver Alguna Foto De Algunos Equipamientos Que Se Usan Para Punzar Este Bueno Es El Camión Guinche De Worldline Que Ya Lo Vamos A ver Con Más Detalle Tengo Tengo Para Mostrarles Más Foto Más Adelante Esto Se Llama Staffing Box Que Es El Empaquetador De Cable Que Bueno El Cable De Worldline Pasa Por El Interior De Toda Esta Herramienta Acá Están Todo Lo Que Es Del Cable Hay Un Hay Un Equipamiento Donde Cable Después Empiezan A Venir Toda La Herramienta Eso Creo Que Es Un CCL Que Es Una Herramienta Para 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 Saber A dónde Están Las Cumplas Del Casing Y Después Del CCL Se Pueden Armar Todos Los Cañones Para Punzar Otra Herramienta Que Se Usa Para Perfilar El Pozo Como Le Dije Acá Es CCL Que Es Un Cuento Cumpla Que Es Una Herramienta Que Cuando Va Profundizando En El Pozo Uno Lo Puede Ir Viendo En El Monitor Hace Por Una Por Esto Genera Un Campo Magnético Que Cuando Ven Las Uniones De La Cucla Hacen Como Un Pulso Digamos Y Se Puede Determinar A dónde Están Las Cuclas Estos Son Los Componentes Del Odómetro Que Cuando Pasa El Cable Eso Va Contabilizando Cuántos Métros De Cable Va Pasando Por El Odómetro Por Lo Tanto Se Sabe Cuántos Métros Vamos Profundizando Dentro Del Pozo La herramienta Bueno Eso Obviamente Hay que Calibrarlo Todo Cuando Se Está Por Iniciar La Operación Se Calibra Se Pone En Cero Después Tenemos También Para Medir Las Tensiones El Cable Eso Sirve Mucho Para Ver Cuando Está Bajando La Herramienta Si Se Asienta Inmediatamente Nosotros Vamos A ver Una Disminución De La Tensión Del Cable Porque La Herramienta Se Va Asentando Entonces Es Como Que Va Perdiendo Peso Y Por Lo Tanto La Tensión Del Cable Diminuye En Cambio Si Vamos Sacando Y Vemos Que La Herramienta Choca A Algún Lugar Con Restricción Inmediatamente Nosotros Vamos A ver Un Aumento De Tensión Del Cable Entonces Esta Medición Es O Este Parámetro Es Importante Ir Viéndolo Continuamente Porque Eso Es Un Indicio Directo De De Cómo Se Está Bajando La Herramienta En El Pozo Y Después Tenemos El Montaje De Lubricadores Acá Vemos Lubricadores Necesarios En Todas Las Operaciones Online En Operaciones Punzado Porque Esto Es El Equipamiento Que A Donde Se Van A Alojar Toda La Herramienta Cuando Por ejemplo Cuando Empezamos A Una Carrera De Punzado Se Levanta El Staffing Box Se Mete El Cañón Y Se Lo Mete Al Cañón En Ese Momento La VAP El RAM Total Está Cerrado Para Tener El Pozo Asegurado Se Mete Todo El Cañón Dentro Del Lubricador Se Enroja El Helfing Box Una Vez Que Está Todo Hermético Acá En Lubricador Se Abre La VAP Y Se Empieza A Bajar La Carrera De Punzado Se Baja El Cañón Se Punza Se Recupera El Cañón Y Una Vez Que Se Recupera Y Se Aloja Dentro Del Lubricador Se Cierra La RAM Total Y Ahí Todo El Personal De Warline Ya Directamente Puede Ir Desarmar Ese Cañón Para Armar La Siguiente Carrera Pero Ya Con El Pozo Asegurado Si No Tenemos Ese Lubricador No Hay Forma De Sacar La Herramienta Y Poder Cerrar El Pozo Con La RAM Total Así Que Es Un Elemento Muy Importante Y Acá Vemos Cómo Son Los Cañones Este Es Un Cañón De Cuatro Pulgadas Estos Los Puntos Que Ven Acá Son Las Balas De Disparo Del Cañón Bueno Este Cañón Que Se Estaba Armando Acá Era De Cuatro Pulgadas Cuatro Tiro Pie 90 Grado De Desfasaje Y Las Cargas Son De 32 Gramos De Explosivo Generalmente Cuando vayan Al campo Van a Venir Este Tipo De Configuración Responsado Y Eso Es Lo Que También Hay Que Controlar O Pedir A la Gente De La Compañía De Servicio Que Punza Que Cada Cañón Ya Viene Armado De La Base Entonces Toda La Documentación Sale De La Base De Cómo Fue Armado Cada Cañón Y Bueno Una Vez Un Cañón Puede Medir Un Metro Y Medio Dos Metros O Tres Metros Y Los Cañones Se Pueden Ir Armando Uno Al Lado Del Otro Y Y Bueno Se Puede Hacer Hasta Tres Disparos Por Lo Menos En Operaciones Que Yo Vi En El Campo Pudimos Hacer Carreras Triples Hacer Tres Disparos En Una Mima Bajada De Cañón Obviamente Los Cañones Que Se Arman Acá La Longitud Total De Todo Ese Cañón Tiene Que Ser Menor A La Longitud Del Lubricador Obviamente Para Que Puede Entrar El Cañón Ahí O Todas Las Herramientas De Go Lan Que Que Sean Para Perfilar El Pozo Por Ejemplo Tienen Que Tener Una Longitud Menor Al Lubricador Para Que Se Puede Alojar Dentro No Tiene Sentido Montar El Lubricador Y Que La Herramienta Sea Más Larga Porque Después No Vamos A Poder Cerrar Las Biopi Totales Y No Vamos A Poder Hacer Las Maniobras Con Seguridad Y En Caso De Que El Pozo Se Manifieste Nunca Lo Vamos A Cerrar Porque Vamos A Tener Toda La Herramienta Construyendo El Paso Del Cierre Del Ram Total Bueno Todos Los cañones Vienen Sin el Detonador Digamos Cuando Ya Antes Que se Bajen Los cañones Se Arman Los Detonadores Para Esta Etapa De Armado De Cañones Es Importante Tener Todos Los Celulares Apagados Todos Los Sistemas Que Usen Radio Frecuencia Hay que Apagarlos Porque Eso Pueden Generar Algún Tipo De Accionamiento De Estos Cañones Y Bueno Eso Sería Una Catástrofe Que Se Activen Los Cañones Porque Bueno No sé Si Yo Tu En Internet Hay Muchos Videos De Superficie Si Alguno Es Curioso Y Ponen Yo Tu Y Cañones Activados Van A Ver Que La Expresión Que Hacen Es Muy Grande Así Que Sería Lamentable Que Esto Se Active En Superficie Viendo Que Tenemos Toda La Gente Ahí Trabajando Para Armar Es Cañones Así Que Ese Sistema De Seguridad De Apagar Todos Los Aparatos Que Generen Radiofrecuencia Hay Que Hacerlo Sí O Sí Y Hay Que Poner Un Cartel En Entrada Del Pozo Cualquier Gente Que Quiera Entrar Baje Con Todos Los Celulares Apagados Con Radio Apagada Y Se Notifique Y Y Bueno Y Así Y Así Puede Entrar Pero Si No Hay Que Tener Mucho Cuidado Cuando Se Estén Armando Los Cañones Después Tenemos Actividades Como Cementaciones Secundarias Descripción La Cementación Forzada Es Una Operación Mediante La La Cual Una Mezcla De Cemento Es Inyectada A Presión A Través De Las Perforaciones Existentes En En El Casing O Casing O Dentro Del Pozo Abierto También O En Pozos Que No Están Entubados También Se Puedan Realizar La Cementación Con El Propósito De Forzar O Compactar La Mezcla Contra La Cara De La Formación Por Oso El Objetivo De La Cementación Secundaria Es Lograr Un Ailamiento Entre Zonas En El Espacio Nural Entre Casing Y La Formación Puede Ser Realizada Durante La Perforación La Completación O En Operación De Reparación Reposo Aplicaciones Corregir Una Puede Ser Para Corregir Una Cementación Primaria Las Cementaciones Primarias Se Llaman Aquellas Cementaciones Que Hacemos Para Durante La Perforación Que Nosotros La Estudiamos Que Es Obviamente Se Perfora El Tramo Se Entuba Y Se Cementa Se Cementa Para Que Tenga Estabilidad Y Aislación De Todas Las Capas Y Tenga Un Soporte El Casing Con El Cemento Tiene Soporte La Formación Y El Casing Si Es Cementación Primaria Sale No Sale Muy Bien Que Puede Ser Muchos Problemas Operativos O Condiciones Del Pozo Cuando Entramos Hace La Terminación O La Reparación De Un Pozo Y Vemos Que No Hay Buen Cemento Se Puede Usar Estas Cementaciones Secundarias Para Poder Remediar Esa Zona De Mal Cemento O También Se Puede Usar Cementación Auxiliar Y Cuando Tenemos Punzados Que Aportan Mucha Agua Que Se Punzó Y Después No Se Obtuvo Los Resultados De Producción Que Se Quería Que Son Capas Con Aporte De Agua También Se Pueden Cementar Y Están Dentro De La Clasificación De Cementación Secundaria Se La Cementa Y Se La Sella A Las Capas Que Aportan Mucha Agua Las Herramientas Que Se Usan Para Hacer Estas Operaciones Son Tapones Tapón Y Packer El Tapón Está Compuesto Por Un Pin De Pesca Tiene Goma Empaquetadoras Tienen Unas Mordazas Y Tienen Un Block De Arrastre Esta Mordaza Cuando Se La Baja A La Profundidad Esta Herramienta Que Generalmente Va En El Fondo De La De La Inhalación Se Maniobran Se Fijan Se Aplica Peso Y Las Gomas ETA Se Empaquetan Y El Tapón Queda Fijado Anclado Al Tín Y Hermético Después Se Baja El Packer Que También Está Compuesto Por Goma Empaquetadora Mordazas Y Esto También Lo Mismo Se Maniobra Se Fijan Estas Anclas Se Le Dan Peso Empaquetan Las Gomas Y Quedan Empaquetados Y Se Usan Herramientas Para Hacer La Cementación En Vivo Y En Directo Se Vería Así La Herramienta Esta Primera Es Esta Herramienta Es Un Tapón Tenemos El Block De Arrastre Las Mordazas Acá Están Las Mordazas Los Empaquetadores Tienen Cuatro Gomas Y Acá Lo Que Se Ve El Pin De Pesca Del Tapón Este Es El Pescador Del Tapón Que Esto El Pin Del Tapón Y El Pescador Tiene Un Sistema De J Para Poder Bajarlo Se Lo Fija Se Mañorra Y Esto Se Libera Dejándolo Al Tapón Fijado En El Casing Y Después Se Levanta La herramienta Después Esto Es El Packer Que También Vimos Que Está Compuesto Por El Block De Arrastre Las Mordazas Acá Tienen Las Mordazas La Zona Empaquetadora También Tienen Unos Mordazas Acá Que Se Activan Con La Presión De Fluido Que Le Inyectamos Por Dentro De La herramienta Todas Estas Herramientas Son Herramientas Por Peso Se Empaquetan Por Peso Hay Herramientas Que También Empaquetan Que Pueden Ser Empaquetadas Por Tensión Pero Bueno En esta Presentación No La Vamos A Ver Como Dijimos Son Herramientas Que Se Usan Para Se Cementación Secundaria Esta Herramienta La Particularidad Que Tienen Que Son Recuperables Que Quiere Decir Que Se La Usan Para La Operación Se Realiza La Operación Y Se La Pueden Sacar Del Pozo Para Seguir Con Las Operaciones Que Le Van Siguiendo A La Intervención Del Pozo Hay Herramientas Que No Son Recuperables Que Ya Quedan En El Pozo Que Por Ejemplo Hay Tapones N Que Son Tapones Que Se Fijan Que Empaquetan Y Quedan En El Pozo Y Después Se Usan Retenedores O Packers En Modelo K Que Son Packers Que También Se Bajan Se Fijan Y Quedan En El Pozo Y Después Se Baja En El Stinger Con Toda La Tubería Por Arriba Se Enchufan En Este Packer Y Se Realiza La Operación De Cementación Una Vez Que Se Bombea Todo El Cemento Se Termina De Desplazar El Cemento Se Desenchufa El Stinger Y Esto Tiene Una Válvula De Retención Que Hace Que Una Vez Que Se Desenchufe El Cemento No Pueda Volver De Nuevo O Salirse De La Formación Cuando Quiera Salir Cierra La Válvula Que Tiene De Retención Y Queda Todo El Cemento En El Pozo Después Si Se Quiere Seguir Haciendo Una Operación Por Debajo De La Zona Cementada Se Tiene Que Ir Y Brotar Toda Esa Herramienta El Cemento Para Seguir Haciendo La Operación Bueno Esta Es Una Secuencia Habitual Que Hacemos En El Campo Como Es La Secuencia Operativa Que Se Arman El Conjunto De Topón Y Packer Se Profundiza El Conjunto Agregando Los Tubing De La Torre Para Eso Para Fijar La Herramienta En La Profundidad Que Nosotros Queremos Se Realiza Un Tally Que El Tally Es La Medición De Todos Los Caños Que Tenemos En Locación Todos Los Tubing Se Lo Mide Se Lo Pone En Una En Una Planilla Con Toda Esa Profundidad Vamos Sabiendo A Que Profundidad Podemos Ir Fijando La Herramienta Una Vez Fijado El Tapón Y El Packer En Zona Ciega Para Fijarlo Tenemos Que Controlar El Perfil De Cemento Para Ver Que Sea Una Zona Donde No Haya Copla Y Que Por Atrás De Caching Haya Buen Cemento Porque Es Importante También Que La herramienta Esta Se Fije En Donde Haya Cemento Bueno Se Prueba Por Hermeticidad O Sea Por Presión Se Prueba La herramienta Para Hacer Esta Prueba En Superficia Hay Que Asegurarse Que Bien Anglada Bien Fija Porque Como Sabemos Si Aplicamos Presión Y Tenemos Poco Peso De Cañoría La Presión Que Nosotros Apliquemos Puede Levantar Todos Los Caños Y Bueno Obviamente Si Hay Un Exceso De Presión Puede Ocurrir Un Repentino Levantamiento De La Cañoría Y Eso Es Un Problema Operativo Grave Después Tenemos En Esta Operación Una vez Que Se Probó El Tapón Se Suele Decantar Arena Sobre El Tapón Esto Sirve Para Que El Pin De Tapón Que Vimos Que Es Este Pin Quede Completo Con Arena Y Que Cuando Vayamos A Hacer La Cementación Después El Cemento Que Queda Remanente Dentro Del Pozo No Decante Y No Se Llene Cemento Esto Si Se Llega Llenar De Cemento Después No Vamos A Poder Pescarlo Nunca Al Tapón Ni Librarlo Ni Sacarlo Por Eso Se Deja Una Capa De Arena La Arena Lo Protege Y Todo El Cemento Que Después Decante Va Decantar Sobre La Arena Que Ahí Ya Es Más Fácil Rotarlo O Lavarlo Y Ya Se Puede Pescar Luego El Tapón Después Una Vez Fijado El Tapón Y Decantar La Arena Se Saca El Packer A Zona Siempre Controlando El Tale Se Fija El Packer En Zona Controlando El Perfil De Cemento Se Prueba La Hermeticidad Del Packer Se Monta Todo El Equipo De Sementación Se Prueban La Línea Del Equipo De Sementación Se Realizan Las Pruebas De Admisión A Diferentes Caudales Generalmente Los Caudales Son A 0.5 Barriles A 1 Barril Por Minuto Y A 1.5 Barril Por Minuto Esas Son Las Pruebas De Admisión Que Se Hacen Para Verificar Que Los Ponsados Admitan Es Muy Importante Eso Porque Si No Admitan No Hay Posibilidad De Inyectar El Cemento Y Realizar La Operación Bueno Ahí También Con El Comportamiento De La Inyección Y Las Presiones Podemos Saber Que Cantidad De Cemento Le Vamos A Poder Inyectar A La Capa Después Bombeamos El Cemento Según Lo Programado Realizamos El Desplazamiento Al Cemento Y Durante El Desplazamiento Se Va Realizando La Exitación Del Cemento Y Bueno Eso Es Una Operación Donde Se Va Parando Ya Cuando Se Está Por Terminar De Desplazar Todo El Agua Que Desplaza El Cemento Antes Que Termine El Desplazamiento Se Para El Bombeo Se Deja Que La Lechada El Cemento Entra Un Poco A Tomar Consistencia Un Tiempo Eso De Acuerdo Al Tiempo De Operación O Al Tiempo De Pérdida De Bombeabilidad Del Cemento Se Espera Después De 10 15 Minutos Se Vuelve A Bombear Otra Cantidad X De Volumen De Agua Eso Se Va Generando Que El Cemento Se Vaya Deshidratando Exitando Y Se Vaya Generando Un Frague Prematuro Dentro De La Formación Para Que Eso Te Poner Bien Los Ponzados Se Genere Un Buen Cemento En Los Ponzados Y En La Cercanía De La Formación Y Se Genera Un Buen Alegamiento De La Capa O Del Cemento Se Genera Un Buen Cemento Es Una Operación Que Bueno Que Todo Esto Aprender Y Analizar Una Buena Operación Puede Llevarnos Otro Día Más De Presentación Que Después Si Están Interesados Lo Podemos Programar Para Otro Momento Después De Realizar La Hicitación Se Libra El Packer Se Circula Por Inversa O Sea Circula Por El Espacio Nular Y Se Retorna Por La Directa Del Tubing Para Sacar Todo El Residuo De Cemento Que Haya Quedado Que No Haya Entrado Al Ponzado Se Era Fuego De Cemento Y Se Saca El Packer A Superficie Con Precaución Por No Generar Un Bistoneo Se Saca El Packer Siempre Llenando El Pozo Con El Triptán Después Se Rota El Cemento Se Lava La Arena Que Había Quedado Por Arriba Del Pin De Tapón Y Luego Se Pesca El Tapón Y Se Saca Superficie Esto Es Un Equipamiento Que Se Usa Para La Cementación Un Camión Cementador Que Está Compuesto Por Dos Bombas Con Camisas De Cuatro Y Media Pulgada O Tres Y Media Pulgada Un Tanque De Mezla De Siete Barriles Un Tanque De Veinte Barriles Que Están Al Otro Lado Dos Tanques De Desplazamiento De Die Barriles Cada Una Bomba Centrífuga Que Se Usa Para Mezclar El Cemento O Para Pasarlo El Cemento Al Agua De Un Tanque A Otro Una Bomba Centrífuga También De Cuatro Por Tres El Bull Que Es Esto Donde Se Lleva El Cemento Ya Con La Composición Adecuada Digamos En La Mezcla De Cemento Y La Cisterna Que Es Que Bueno No Está En Esta Foto Que Un Tanque Grande Que Generalmente Se Lleva Agua Limpia Agua Dulce Para Preparar El Cemento Tiene Que Ser Agua Limpia Agua Dulce Así Que Bueno Esa Esa Parte Del Equipo De Un Equipo De Cementación Secundaria Así Que Bueno Alguna Pregunta Hasta Ahí Hola Si El Equipo Cementador A Qué Presión Bombea Cómo Es Este El Tema De Las Envoladas Mira Si No Mal Recuerdo Todos Son Equipamientos De 15.000 Las Líneas Todas Son Líneas De 15.000 PSI Pero Vos Tenés Que Ver Cuál Es Tu Componente De Menor Capacidad De Presión Que Tenés En Todo El Recorrido De De Tu Pozo Qué Quiere Decir Ahí Vos Tener Que Ver Cuál Es La Máxima Presión De Estallido Del Casing Cuál Es La Máxima Presión De Estallido De Tu Tubería O Tubing Cuál Es La Máxima Presión De Tu Cabeza El Pozo Bueno Eso También Tiene Que Ver Mucho Con La Antigüedad Del Pozo Todo Eso Porque Hay Veces Si vamos Por Tabla Y Tiene Un Pozo De 30 Años De Antigüedad Eso Ya Por Tabla No Sería Lo Ideal Tenerlo Sino Eso De acuerdo A la Experiencia O La Zona Se Le Da Margen De Seguridad Así Que Generalmente En Este Tipo De Operaciones Hasta 2000 PSI No 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 Levantamos Por Más Que Tengamos 15 000 Emanuel Si Emanuel Que tal Daniel Visegrante Habla No se Si me Recordas Alguna Ves Tuvimos En Cementación Por Comodoro Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Changuito? Mira ahí Te quiero dar Una A lo que Preguntaba Tu compañero Por favor Una Ayudita Ahí Bueno Ya alguna Vez Dicté La charla De Samentación Yo le había Comentado Que Todo Esto Que Vos Estás Detallando Ahí Son Características Principales Del Equipo De Samentación Respondiendo La La Pregunta Que Que Te Hacía Tu El Colega Esas son Las Características Que Vos Pusiste Dos Bombas Cuatro Y Medio Con Pistones Cuatro Y Medio Tres Y Media Que Eso Nos Van A Definir La Máxima Presión O El Máximo Caudal En Los Tanques De Desplazamiento Las Bombas Todas Son Las Características Técnicas Propias Del Equipo Por supuesto Eso Está Diseñado Para Hacer Una Cementación Primaria Y Nosotros A lo que Vos Estabas Hablando Se Está Hablando De Hacer Una Cementación Secundaria Por Supuesto En La Cementación Secundaria Dependiendo De La Zona Donde Vos Est Trabajando Dependiendo Del Gradiente De Fractura Es La Presión Que Nosotros Vamos A Realizar Como Vos Bien Pusiste Ahí Dependiendo También Del Tubing Del Casing Va Depender De Todos Esos Factores Para Poderte Decir Cuanto Es La Presión Máxima Cuanto Es La Presión De Fractura Esos Los Parámetros Que Te Van A Definir A vos Tu Máxima Presión De Trabajo Correcto Muy Bueno Si Ahora Si Si Esto Bueno Estas Operaciones Cementación Auxiliar Son Operaciones Muy Lindas Muy Complejas Muy Liesgosas Que Tienen Un Alto Costo También Para Hacerla Así Que El Tema Del Entendimiento Del Comportamiento Las Presiones Todos Los Puntos Débiles Que Tengamos En El Pozo Es Bueno Saberlo Para Que Cuando Pase Un Aumento De Presión Lepentino Uno Pueda Saber Qué Hacer Y Cómo Actuar Y Cómo Prevenir Cualquier Incidente Pero Bueno Estas Operaciones Tienen Para Entenderla Bien No Sé Son Operaciones Muy Riesgosas Manuel Ya Tuviste En Comodoro Son Operaciones Muy Riesgosas En La En La Desde El Momento Que Vos Hacés La Prueba De Admisión A veces Te Puedes Llevar Hasta Un Día A Sementación Porque Hacés Una Prueba No Te Admite O Es Muy Poco Lo Que Te Admite Y Cuando Bombeaste Todo El Cemento Tenía Un Riesgo Muy Grande Que Vos Tenés Que Hacer Un Estimado De Cuánto Cemento Vas A Bombear Porque No Te Podés Quedar Con Cemento Dentro Del Caño Si No Te Va Cementar Todo El Tubi No Entonces Tienes Que Hacer Y Una Vez Que Te Fuera Del Packer Digamos Con El Desplazamiento Comenzar La Excitación Porque Es Muy Complicado Que Agarre Y Bueno Voy A Mandar Treinta Barriles De Cemento Y Solamente Te Admite Diez Que Hace Con Los 20 Barriles Que Te Queda Dentro De Tubi No Entonces Son Operaciones Bastante Bastante Complicadas Y Que Hay Que Tener En Cuenta Todos Todos Los Parámetros Aparte De Los Parámetros De Presión Que Estabas Mencionando Los Parámetros De Inyectividad Los Parámetros De Fractura Y Los Parámetros Operativos Sobre Todo Eso Nomás Más o Menos Lo que Quería Aportar Un Poquito Perfecto Daniel Dale Viquito Gracias La Puente Dale Dale Así Que Bueno Esta También Otra Operación Muy Importante Que Son Las Fracturas Hidráulicas De La Descripción Es Ese Proceso De Bombeo De Fluido A Alto Cabal Y A Alta Presión Con El Objetivo De Romper La Formación Para Inyectar A Través De Los Punzados El Agente Apuntalante O Agente Susten Que También Se Lo Conoce Para Evitar Que La Fractura Se Cierre El Objetivo De Esta Fractura Son Conectar La Formación Con El Pozo A Través De Un Canal De Alta Conductividad Aumentar El Área De Contacto Y Incrementar Los Caudales De Gas O Petróleo En Un Reservorio De Baja Permanibilidad Aplicaciones Cambiar La Geometría Del Flujo Generando Un Caudal Generalmente Vartical Altamente Conductivo Lejos Del Pozo Sin La Fractura El Flujo Converge Hasta La Circunferencia Del Pozo Después De Por Lo Cuál El Área Del Flujo Incrementa Notablemente Bueno Básicamente Ya Conocerán Vaca Muerta Toda Esa Zona Se Fractura Mucho Porque Son Ahí Hablando Un Poco No Sé Mucho De Las Operaciones Que Se Realizan Ahí Pero Bueno Las Operaciones Fracturas Son Muy Importantes Ahí Porque Es Lo Que Pasa Nada Vaca Muerta Es Una Roca Madre Como Sabemos La Roca Madre Es Una Generadora De Petróleo O Generadora De Hidrocarburo Que Si Es La Generadora Obviamente Tiene Hidrocarburo Dentro De Ella Pero Que Lo Que Pasa Una Característica Principal De La Roca Madre Es Que Son De Baja Pernobilidad Entonces Para Producir Esas Capas Se La Fractura Se Generan Canales Canales De Conducción Que A Esos Canales Después De Generarlos Se Le Bombea Arena Para Que Eso Arena Entre Dentro De Esos Canales Y No Se Cierra Entonces Si La La Formación Pasa A Tener Una Baja Pernabilidad A Una Alta O Considerable Pernabilidad Para Que Pueda Subir El Petróleo O El Hidrocarburo Contenido En Su Matriz Y Así Pueda Producir El Pozo Bueno Esto Es Alguna Foto Algunas Características Principales De El Equipamiento Que Se Usa Este Es El Blender Este Equipo Está Diseñado Para Mezclar El Agente De Sostén Como Así También Aditivos Químicos Líquidos Y Seco Con Fluido De Fractura La Operación De Los Blenders Es De Gran Importancia En La Calidad De La Estimulación Bueno Ahí Está La La Composición Del Blender Después Hay Una También Unidad De Hidratación La Unidad De Hidratación Es Un Equipo De Mecla Continua Que Proporciona Gel Lineal Al Blender El Sistema Mecla Continuamente Gel O Polímero Seco El Agua De Fractura Y Su Aditivo Puede Ser Usado Para Transportar El Polímero Y Aditivo Líquido Si bien Seguro 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 Puede Prescindir De Esa Unidad Este Equipo Presenta La Siguiente Ventaja Reducción Del Tiempo De Gelificado Reducción Del Costo De Volumen Muerto Subido Ventaja Medio Ambiental Y Calidad Del Gel Más Uniforme Esto Lo Vamos a ver Más Delante Un Poquito Se Lo Voy a explicar Un Poquito Mejor Estos Son Los Bombadores O Las Bombas Los Fracturadores Que Mandan Ya El Gel El Gel Preparado Con La Arena Para Que Se Genere Primero La Fractura Y Después Para Que La Arena Quede Se Inyecte Dentro De La Formación Y Quede Dentro La Formación Estos Son Los Areneros Acá Están Adentro De Ellos Están La Arena Que Se Usa Hay Diferente Tipo De Arena Con Diferente Característica Para Diferentes Zonas Para Diferentes Presiones Temperaturas Es Muy Amplio El Conocimiento Que Se Puede Tener En Estas Operaciones Después Están Las Líneas De Presión Dentro De La Línea De Presión Tenemos Medidores De Presiones Densímetro Válvula De Seguridad De Estratumbal Válvula Alivio Cabeza Fractura Estas Son Válvulas De Alivio Esta Es La Línea Principal Donde La Línea De Alta Presión Y Alto Cobalt Que Va Todo El Tratamiento Hacia La Boca Esposo Bueno Alguna Mejor Con Con Respecto A Seguridad Antiguamente Las Líneas De Alta Presión Estaban Tenían Solamente Líneas De Seguridad En Caso Que Haya Alguna De Vinculación Estas Líneas Evitan Eviten El Desprendimiento Brusco De La Línea Pero Bueno Se Mejoró El Sistema Por Este Sistema De Slinga Continuos Que Abrazan Todo El Caño Y Van Abrazando Por Toda La Línea Y No Es Solamente En Esta Parte Donde Se Vinculan Cada Trozo Después Está El Generalmente Se Usan En Operaciones No Convencional Donde Están Viendo Acá Todo Esto Son Los Bombeadores En Estas Operaciones Como Se Tienen Que Bombear Mucha Cantina De Arena Altos Caudales A Alta Presión Se Usan Muchos Bombeadores Eso Cada Bombeador Tienen Que Se Acoplan A Un Manifullo Y Todos Esos Caudales Todo Esos Tratamientos Se Unen Y Se Manda Se Manda Al Pozo Por Eso Generalmente Nosotros Acá En La Zona Que Trabajo No Tenemos Este Tipo De Manifullo Acá Tenemos El Band De Monitoreo Que Bueno Una Casilla Donde Tenemos Todos Los Monitores Podemos Ver La Boca De Pozo Y Durante El Bombeo Del Tratamiento Vamos Viendo El Comportamiento De La Presión La Densidad De 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 Los Fluidos La Cantidad De Arena La Concentración De Arena Que Se Manda Todo Eso Tratando De Respetar Un Programa Que Se Manda Un Programa Aprobado Que Manda A La Gente De Estimulación Y Bueno Generalmente Así Es El Light Out Del Equipo En La Zona Que Trabajo Que Tenemos Dos Tanques A Donde Se Acumula Agua Limpia También Agua De Dulce En Su Momento Hay Operaciones Actualmente Que Se Pueden Hacer Con Agua De Pulga O Sea Agua Agua Salaga O Agua De Formación Que Hay Algunos Pozos Que Producen Petróleo Con Agua Entonces Para Para Ayudar Al Medio Ambiente Digamos Se Agua De Pulga Pero Bueno Generalmente Si usa agua Agua dulce Entra la unidad Hidratadora Acá Se Mezcla El Agua Con La Carga Polimérica Y Algún Aditivo Entra El Blender A Donde Acá El Gel Se Mecla Con La Arena Y Se Alma Ya El Fluido Con La Arena Todo Todo lo Que Vemos Es Línea De Baja Presión Porque No Toda La Mezcla Toda La El Paso De Un Tanque A La Unidad Hidratadora Unidad Hidratadora Blender No Generan Muy Altas Presiones Después Del Manifull Van A Los Bombeadores Y Los Bombeadores Son Lo Que Generan Que Todo Ese Tratamiento Toda Esa Mecla Vaya A Altos Cabales Y A Altas Presiones Al Pozo Y Bueno Como Vimos El BAM Está Conectado Con Cada Sensor Que Tienen En La Línea En Los Mezcladores En El Mixer Vamos Leyendo Caudales Densidades Presiones Todos Los Parámetros Que Nos Sirven Para Poder Controlar La Oturación Esto Sería Bueno Una Foto De Cómo Están Armados El Todos Estos Manguerotes Son Lo Que Ven Como Manguerotes Se Usan Serían La Línea De Baja Presión Y Ya Todo Lo Que Es La Línea Rígida Son Todo Lo Que Es La Línea Alta Presión Acá Estos Son Los Bonguadores Tenemos Dos Bombas Entra Toda La Milcla El Fluido El Gel La Arena Entra A La Bomba Y Salen Ya Por Las Líneas Rígidas A Alta Presión Y Se Van Al Pozo Así Que Bueno Eso Sería Factura Una De Las Operaciones También Importantes Costosa Con Mucho Liesgo Y Bueno En Muchos Casos La Buena Ejecución De Esta Operación Hace Que La Intervención Del Pozo Sea Realmente Productiva En Base A Como Sea La Operación Va A Producir La Cantidad Que Se Estimaba El Pozo Alguna Consulta De Esto ¿Estamos Bien? Veo Que Se Ocupan Muchos Caminos Cementadores ¿Hay Algún Límite O Alguna Condición Para Ocupar A Tantos Lo Que Yo Sé Si hay Alguien De Estimulación Que Esté Viendo Estaría Bueno Pero Lo Que Yo Sé Que La Cantidad De Camiones Es En Base A La Digamos Al Tratamiento O Las Presiones De Que Vos Necesitas Para Romper La Formación Y Que Entres Arena A La Formación Entonces Si Puedo Dar Una Ayudita Ahí Está Bien Daniel Bueno Más o Más o Más o Más o Más o Primero Decirle A los Muchachos A los Muchachos Preguntó Eso No Son Cementadores Son Fracturadores Son Fracturadores Y Vos Habías Pasado Un Slide Si Le Puedes Retornar Un Dos Tres Atrás Cuando Empezar Hablar De Fracturamiento Lo Principal Porque El Muchacho A ver Pasar un Poquito Más Atrás Porque El Muchacho Pregunta La Cantidad De Camiones Que Vamos A Llevar Hay Una Formulita Que Vos Ponés Ahí Que Dice Que Los HP Es Igual Exactamente Ahí Los HHP Es La Presión Por El Caudal Dividido 40.8 Entonces Cuando Nosotros Vamos A Hacer Una Fractura Lo Primero Que Necesitamos Saber Cuánto HHP Vamos A Necesitar Porque Te van A Decir La Presión Tuya Es De 5.000 PSI Va a Bombear 10 Barriles Por Minuto 20 Barriles Por Minuto Eso Eso Más Más O Menos Ya Me Da Una Idea Con Cuántos Camiones Yo Voy A Ir Eso Es Lo Que Te Define Un Poco La La Fractura Esa Formulita Que Está Ahí Donde P La Presión Empieza Ahí Q Es El Caudal En Barriles Por Minuto Y Dividido 40.8 Que Es Una Contante Entonces La Cantidad De Camiones Va A Ser De Acuerdo A La Fractura Que Vos Vaya A Tener Es decir Que Hay Fractura Por Ejemplo En Comodoro Que Llevan Dos Tres Pumbeadores Y Hay Un Fracturador En Vaca Muerta Llevan Diez Diez Fracturadores O Sea Que Esa La La Repuesta Creo Que Esa La Repuesta A Tu Pregunta No Si Si Entendido Bien Repasando Como Dije Hay Gente Especializada Que Hace Los Flanes O Los Flanes Fractura Que Ven El Tipo De Formación Gradiente Fractura Los Estrés De La Roca Todo Eso Y Determinan Con Cuánta Presión En Superficie Vos Tienes Que Tener Para Poder Fracturar Esa Roca Y A Que Caudal Tienes Que Bumpearlo Para Que Se Abra Esa Fractura Se Genere El Volumen De Fractura Como Dicen Ellos Entonces Vos Teniendo Es Esos Dos Parámetros A Que Presión Queres Llegar Máximo A Levantar Y A Que Caudal Queres Bumper El Tratamiento Dividido A La Contante Ya Sabes Cuántos Fracturadores Va a Llevar Porque Cada Fracturador No Se Tiene X H HP Entonces Vos H 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 Tiene Cada Fracturador Y Ahí Sabe La Cantidad De Fracturadores Que Tiene Que Llevar Al Pozo Más Sumen Estamos Hablando Mil HP Por Camión No Estimado Bien Ahí De Donde Estaba Viviendo Así Hacemos Un Asado Tere Un Asado Acá En Tartagal Toy Vuelve A Tierra Santa aquí hacía mucho frío allá cuando nos encontrábamos ahora no sabés estarmosa después nos comunicamos dale así que bueno después bueno vamos a hablar vamos a seguir hablando de hay pozos que se hacen conversiones de productor a inyectores esto pasa cuando un yacimiento entra en una etapa de la recuperación secundaria, se requieren pozos y inyectores para inyectar los fluidos seleccionados se pueden inyectarse gas agua, nitrógeno, en el caso de la zona donde estoy inyectamos agua y polímero que ya es una cuando se inyecta polímero ya entra a una etapa de recuperación terciaria otro tema que van a restaurar parte de la energía consumida durante el periodo de la producción primaria el objetivo es convertir un pozo productor a un pozo inyector y la aplicación la conversión de un pozo productor a inyector en proyectos de recuperación secundaria o terciaria conversión de un pozo productor a inyector en proyectos para desechar fluente de petróleo bueno también hay pozos resumideros que se dicen que se usan por ahí para poder inyectar el resto de agua de formación que se tiene abundante agua de formación se la inyecta abundante además sé por comentario no quiero hablar mucho de este tema porque la verdad no conozco mucho el tema de los pozos sumideros pero por ejemplo hay pozos donde se produce mucho gas que no se puede tratar toda esa producción y se lo vuelven a inyectar a la capa digamos porque no se sabe con cuán tanto gas que tienen que se lo vuelven a inyectar a la formación pero en la zona donde yo estoy los pozos inyectores los usamos para inyectar agua esa agua que es inyectada a la formación genera una presión o va barriendo digamos todas las gotitas de petróleo todas las gotitas de gas que quedan todavía como pegadas en las paredes de la formación y eso lo va acarreando y va haciendo que un pozo que esté al lado de un pozo inyector estén conectados a las capas digamos porque obviamente es importante que los punzados de un pozo inyector esté conectado con el punzado de un pozo productor entonces todo ese barrido de agua haga que el pozo que esté al lado produzca ese pozo que va barriendo digamos el agua inyectada entonces eso pasa en pozo en nacimiento con maduros que ya han bajado mucho su presión de formación entonces se necesita inyectar una energía extra para que todo ese petróleo siga produciéndose Recompletación una de las prácticas de completación de pozo con varios horizontes petrolíferos es completarlo y producirlo inicialmente en nacimiento más profundo una vez que se llegue al límite económico de producción ya es completarlo en otro horizonte petrolífero objetivo abandonar el presente yacimiento no productivo y recompletarlo en otro económicamente atractivo aplicaciones de los acondicionamientos de este tipo se aplican cuando el yacimiento llega a su límite económico o no puede ser puesto en producción o presencia de una pesca irrecuperable después tenemos aislamiento de zona fructiva este trabajo de recondicionamiento conduce en separar mediante herramientas con empaquetadoras de diferentes zonas bueno esto ya lo vamos a ver más adelante que quiero llegar a unas animaciones a donde es mejor para que no se haga muy muy tediosa esta presentación muy charlada quiero que veamos animaciones para que entiendan lo mejor tapones de cementos bueno siempre obviamente en todas las operaciones que realizamos en el pozo la seguridad es importante los elementos de protección personal los EPP es muy importante que lo tengan todo el equipo de trabajo y que lo usen adecuadamente que bueno están compuestos por casco botines de seguridad ropa de trabajo los mamelucos o vinífugos anteojos antipoder de seguridad para el día o para la noche arnel de protección personal protector auditivo cola de amarre guante máscara mamelucos dientera antiposila máscara para gase bueno estos son algunos elementos de protección personal pero como le dije es muy importante que durante todas las operaciones que vimos toda la gente tenga puesto su elemento de protección personal así que bueno acá llegamos un poco a la parte de las animaciones vamos a ver por ejemplo un programa de terminación qué es lo que pasa o qué es lo que se va haciendo en el pozo como vimos perforación nos deja un pozo así bueno esto es en base al pozo que tenemos en la zona tenemos un tramo guía un zapato guía una cañería generalmente esta cañería es de nueve cinco octavos y después tenemos un tramo que es la aislación o la parte del casing de producción que generalmente es un casing de cinco y media pulgada tenemos el zapato y tenemos el collar y obviamente están entubados y cementados cada tramo está cementado eso es lo que nos entrega perforación bueno en la terminación de un pozo generalmente se empieza con el punto de transportar el equipo acondicionar la boca de pozo y montar el equipo parcial quiere decir que montamos las piletas el acumulador de los tanques de los tanques de gasoil todo lo que es en los periféricos después se prueba los equipamientos de control del pozo las líneas todas lo que son las líneas de alta presión del equipo y se descomprime el pozo generalmente obviamente como acá el pozo está cegado no no está ponzado nada así que no una vez que controlemos el pozo que logramos el pozo no tendría que haber nada de presión y se monta el mástil después una vez montado el mástil se atracan las estructuras y se prueba la biop offline probar la biop offline es una técnica que se estaba que es probar la biop fuera del pozo generalmente acá en la zona se probaba la biop montada en la cabeza del pozo pero ahora se están haciendo todas las pruebas de la biop fuera del pozo eso optimiza mucho los tiempos y es mucho mejor hacer las pruebas fuera del pozo y empezamos con la etapa de calibrar del pozo la etapa de calibrar del pozo se usa una fresa o se puede usar una fresa o un portamecha que bueno acá en las terminaciones por ahí para ahorrar costo no se podría hacer esta maniobra ¿por qué? porque sabemos que es un pozo recién perforado recién hecho por lo cual no tendría que tener ninguna obstrucción dentro del pozo pero bueno por seguridad algunas veces porque como vimos acá después va a ser perfilar el pozo es conveniente también calibrar el pozo porque también por ahí puede quedar algunos rastros de cemento pegados en el casing que hayan quedado después de la de la de la cementación de la helación entonces se calibra y se saca la la fresa o también se puede calibrar con un trepan después calibrado el pozo se perfila el pozo se hace un perfil de cemento se baja una sonda una herramienta con el cable de Wall-Line se la baja y se va realizando el perfil de cemento una vez realizado el perfil de cemento eso nos sirve mucho para hacer el punzado porque el perfil de cemento ya lo vamos a ver en nuestra presentación nos indica la la en la zona si está bien cementada obviamente si no hay buen cemento no podemos punzar esa zona porque el cemento hace que que la integridad de esa zona sea buena y si yo punzo y empiezo a producir la capa todo lo fluido en vez de entrar al pozo se vaya a otra a otra capa a otra zona o o se pueda filtrar hasta llegar en superficie y llegar a filtrarse por una zona que no tenga caching y eso sería muy grave entonces siempre tiene que haber un buen cemento para punzar y hacerla producir a esa capa después como dijimos después del perfil de cemento se bajan los cañones y de acuerdo al perfil de cemento se va relacionando con el perfil de abierto el perfil de abierto se perfila cuando cuando se perfora el pozo ahí es el perfil de abierto como algunos ya habrán estudiado en la carrera de perforación son perfiles de SP de resistividad gamma ray que eso esos perfiles van determinando o van se pueden seleccionando qué capa o qué formación puede tener contenido de petróleo y en base a esos perfiles se elige a dónde se quiere punzar y después como les dije en base al perfil de entubado se ve que la zona esté con buena integridad como se dice y no sirve para correlacionar porque las carreras de punzado solamente pueden guiarse con la profundidad de la copla eso ya lo vamos a ver cómo se correlaciona para poder punzar una zona después se van bajando las carreras de punzado se van realizando los punzados y como dijimos los punzados nos permiten la vinculación de la formación con la parte interna del pozo entonces ahí ya pueden ingresar todo el contenido hidrocarburos que queramos producir después bueno después de los punzados pueden venir a un punto de programa de ensayos primarios que lo que se hace es se bajan herramientas de tapón y packer que ya lo vimos en la presentación se van aislando los punzados que queremos ensayar y con una herramienta que se llama barra de pistoneo que tiene una goma de empaquetadura y se bajan con el cable de pistón se va bajando profundizando y sacando y eso se va sacando el fluido que tiene el pozo y obviamente si tiene aporte ese punzado tiene aporte de formación una vez que vamos haciendo la carrera ese fluido se va entrando más en más el pozo y así se va evaluando si esa si esa formación tiene el aporte o tiene el tipo de fluido que se esperaba si se tiene el caudal esperado si la capa no no tiene si tiene muchas entradas si tiene poca entrada que se evalúa se evalúa todo eso para ver si si tiene poca entrada y los perfiles de abierto dieron que tiene mucho petróleo y saben que esa zona tiene mucho petróleo capaz que después de ahí capaz que quieran facturar esa capa para poder producir que es responsable entonces básicamente el ensayo primario sirven para para ir viendo zonas ensayando zonas y evaluando qué tipo de fluido y qué caudal de aporte tiene y en base a eso decidir qué operaciones hacer después como dijimos después del ensayo primario vienen fracturas que generalmente se hacen en capa donde donde los geólogos dicen que hay hay petróleo pero no por una cuestión de permeabilidad no no producen el caudal que se requiere entonces la fractura por ejemplo a este esta este ejemplo que le puse es una fractura con paca doble y bueno acá se lo hice hacer este el collar de pozo acá directamente puse el ejemplo que quería fracturar esta capa no bajé el tapón dejé para fracturar contra el collar nomás porque también el collar uno cuando termina de cementar cuando termina la perforación y la cementación primaria el collar este queda probado entonces directamente bajé un packer doble es un packer con otro packer acá arriba y esto generalmente se usa cuando tenemos punzado muy cerca del punzado que queremos fracturar y esta distancia es muy corta y también por tanto no hay capas de capas lutito o capa aislante que puedan aislar estos punzados y recordamos que cuando queramos fracturar la fractura haga comunicar con este punzado y la arena que estemos cumpliendo por este punzado retorne por este punzado y no empiece a descantar la arena por arriba de los hombres del packer para que no ocurra eso porque esta distancia es muy corta generalmente se baja dos packers entonces eso hace que una fractura se haga con normalidad y en caso que se comuniquen esta cámara hidráulica que hace un sello hidráulico no haga que la arena ingrese a esta cámara y se decante la arena esa es una operación con packer doble después tenemos las operaciones convencionales que se usan un tapón también y un packer común y acá se fractura este punzado y se saca la luna y después después de la fractura se hacen los ensayos de limpieza de esa zona que es casi similar a los ensayos primarios se bajan también se usan la herramienta de tapón y packer se la pistonía después de la fractura se la pistonía para que toda esa arena que quedó suelta digamos que no se empotró bien en la formación toda esa arena la podamos sacar dentro de los punzados y esa arena suelta después la podamos sacar y limpiar porque si no hacemos esa maniobra luego cuando bajemos la instalación final la capa haya quedado con arena suelta y esa arena después empiece a cantar sobre la instalación final y puedan construir las bombas de producción entonces siempre después de una fractura se hace un ensayo por fractura que es más para limpieza que bueno obviamente que si empiezan a venir aporte de fluido de deformación petróleo y todo eso es mucho mejor porque se le puede dar un análisis del tipo de fluido y se compara como era antes de la fractura y después de la fractura y bueno el punto final de un programa terminación es bajar la instalación de tubi generalmente con ancla que se fija y luego se baja una bomba de producción con varilla de bombeón mecánico y después una vez bajada la instalación y empaquetada la boca del pozo se desmonta el equipo después este es un programa de reparación que tiene casi la misma tiene que hacer las mismas operaciones bueno como dijimos un programa de reparación workover repara un pozo cuando por ejemplo disminuyó su producción que puede ser porque los punzados se hayan tapado se hayan formado carbonatos en los punzados entonces ya el aporte de producción no es lo mismo y ahí se lo repara el pozo para volverle a restituir la producción que tenía haciéndole repunzado haciéndole acidificaciones para limpiar el carbonato y disolver el carbonato en los punzados o si no una reparación puede ser cuando cuando ya vimos que hay una zona que llegó a un tiempo que la producción no es económica y se tenga que abrir nuevas zonas también sería una reparación de pozo y después tenemos un programa de conversión de pozo como vimos la conversión de pozo es cuando un pozo productor pasa a pozo inyector por ejemplo bueno acá no me quedó no me quedó bien el dibujo este dice este el collar instalación generalmente no está al collar está un poco más arriba pero bueno después de montar el equipo todo si un pozo productor se le saca las varillas con la bomba se le saca la instalación de tubi se calibra generalmente se calibra después se baja un tapón y packer o se puede bajar un packer como se quiera pero bueno generalmente bajamos un tapón y packer fijamos por arriba de los pulsados se prueba la hermeticidad de casing bombeando por entre columnas obviamente acá arriba en superficie va a estar cerrado con el ram parcial se prueba para ver que toda esta parte de casing esté hermético que es algo importante porque pozos inyectores por seguridad ambiental toda la parte que está aislada o que aislan los acuíferos tienen que estar bien herméticas entonces se realiza una prueba después de la prueba de casing se pueden punzar o repunzar en la zona después una vez hecho los punzados o repunzados se hacen pruebas de admisión también con tapón y packer esta prueba de admisión ya es inyectando la capa para ver si la gente de reservorio que es la que estudia la parte de las inyecciones secundarias y terciarias te dicen a qué presión tienes que inyectar la capa para saber si se emiten y van a poder inyectar a esa capa entonces se hace una prueba de inyección se van haciendo pruebas de admisión de toda la zona y una vez que se define cuáles son las capas que tienen buena inyección se baja una instalación selectiva de inyección esta ya es diferente a una instalación de producción como vemos tienen tubing y tienen packer y tandem que bueno que son herramientas que van empaquetando al pozo y tienen mandriles mandriles por ese agujerito nosotros inyectamos el agua por dentro del tubing salen por esas válvulas tienen válvulas y van inyectando a la zona que quieren inyectar la gente del reservorio capas que saben que tienen petróleo pero que no están produciendo entonces le inyectan agua para ir barriendo ese petróleo y pueda ser producido por otro pozo hay zonas que como vimos que con las pruebas de inyección no dan un buen resultado inyección entonces directamente se las aíslas acá en esta instalación este punzado no está siendo inyectado el otro sí este sí y bueno y el último también bueno no acá no acá obviamente no 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 tienen mandil está hilado y el último obviamente acá la punta del tubing está abierta inyectan también bueno algunas algunas preguntas la terminación de un pozo cuánto tiempo lleva más o menos la terminación no eso depende depende la cantidad bueno si quiere punzar si quiere obviamente va a punzar depende de la cantidad de fractura depende de la cantidad de ensayos que le quiere hacer pero acá una terminación puede durar nueve a catorce días o una terminación normal claro yo una pregunta general sobre lo que es este work cover vimos que había operaciones que se hacían desde la reparación limpieza cementación secundaria factor hidráulica tapón de cemento y por último terminación a todo eso se dedica el work cover así en palabras simples que es lo que sería si a ver a ver a ver donde está como vimos el work cover implica la terminación de un pozo hacer la terminación de un pozo para que quede produciendo eso abarca el work cover y después un pozo puede tener reparación eso también es work cover se lo puede reparar para aumentar la producción o para abrir cosas en zonas nuevas eso es work cover para hacer la conversión de un pozo productor e inyector eso también es work cover y bueno eso son toda esa etapa a ver tengo otra otra presentación bueno no sé si te pude responder la pregunta si 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 ¿cómo se diferenciaría la terminación de una completación? es lo mismo terminación y completación es lo mismo disculpen para mí no para mí es lo mismo porque vos estás completando o sea perforaste un pozo y lo estás completando digamos para que ese pozo entre en producción perfecto alguna otra pregunta ¿alguna otra pregunta? ¿están ahí chicos? ¿están ahí chicos? Hola Sí ingeniero aquí en el chat el ingeniero Belson comentaba algunas cosas que y mientras seguía con con la presentación las fue leyendo ah bien decía que las operaciones de wildline hay que tener en cuenta el pozo que tiene que estar lo más limpio posible ya que puede dificultar el funcionamiento de algunas herramientas de wildline que las pruebas de admisión son muy importantes a la hora de una cementación secundaria claro sí obviamente como decía Daniel Dani uno con las pruebas de admisión puede evaluar qué cantidad de cemento le puede inyectar a la capa porque sería inlógico ir y decir no le voy a inyectar 20 barriles de cemento y después la capa solamente también 10 barriles de cemento después qué hacer con la otra cosa otra cosa que puedo comentar la importancia de la prueba de admisión porque hay veces que nosotros vamos y decimos vamos a realizar una cementación secundaria vamos y hacemos la prueba de admisión y no admite la capa y a veces no se hace la cementación porque es imposible o sea que lo que pusieron ahí estaba correcto es fundamental la prueba de admisión porque eso me va a definir si podemos poner ese aumento o no así que algo más chicos bueno acá vamos a correr rapidito una presentación que me pasaron que está buena mejor animada bueno para la empresa donde yo trabajo están clasificadas distintas etapas de la construcción de un pozo etapa 10 construcción de locación y camina etapa 20 la perforación del pozo etapa 30 la terminación y reparación de un pozo y la etapa 40 sería la instalación de producción y puesta en marcha etapa 30 terminación como vimos se candela el pozo bajando herramientas de fresa o tréfano eso es importante para verificar el fondo limpiar el fondo cambiar el fluido porque generalmente eso es lo que pasa cuando termina la perforación deja generalmente dentro del casing agua 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 limpia que es lo que usan para desplazar cemento pero nosotros para poder hacer el punzado tenemos que tener un fluido acorde de unas para que no invada o sea perjudicial para la formación cuando punzemos y que tenga una densidad y una homogeneidad adecuada para que cuando punzemos en la presión de formación no nos venza la presión hidrotálica y entremos en una surgencia entonces eso es muy importante en la calibración de pose de una determinación limpiar la cañería y cambiar el fluido sacamos la herramienta perfilamos el pozo que bueno acá es lo que dijo el ingeniero Cristian también la carrera que libre nos certifica que la herramienta esta de Wall-Line que van a perfilar el pozo van a poder bajar adecuadamente que no van a quedar aprisionadas bajan la herramienta el perfil una vez realizado el perfil sería este tipo de perfil de entubado donde podemos ver la calidad del cemento la adherencia del cemento y podemos ver las cuplas donde están las cuplas de los cases algunos que ya están avanzados en la carrera van a poder ver que acá hay un buen cemento acá también hay un buen cemento después se bajan los cañones punzados y se van punzando y se desmonta el equipo después entran las herramientas de ensayo que ya vimos el tapón el packer bajan fijan el tapón la dejan ahí fijo porque este tiene un pescador que se le vincula queda fijo el tapón antes de librar este packer bueno acá está mal mal queda un poquito más arriba pero teóricamente este packer queda fijado en zona ciega también para que se pruebe el tapón la hermeticidad del tapón una vez que se realiza la prueba de hermeticidad del tapón se desvincula el packer y se lo levanta el packer la zona y ahí empieza la carrera del ensayo por pistoneo sacando cada carrera que se hace va sacando el fluido que está por arriba de la copa de pistoneo y eso hace que vaya reduciendo la presión hidrostática y también vaya incorporando el fluido de las formaciones del pozo con el ensayo se puede determinar caudal nivel tipo de fluido porcentaje de agua pH y salinidad del fluido de formación bueno estos son algunos gráficos donde se van evaluando qué capa trajo agua qué capa trajo petróleo en base a eso se va definiendo cómo se va a bajar la interacción final de producción bueno después tenemos acá de la cementación secundaria que ya se fijó el tapón se probó el tapón se descantó arena como habíamos dicho para cubrir el pin del tapón para que después se lo pueda pescar y no caiga cemento arriba del del pin se hacen las pruebas de inyección y se manda el cemento se libra el packer se circula para que quede todo el rastro de cemento que haya quedado dentro de la cañería salga y se pueda sacar el packer se deja en fragué y después una vez fraguado se baja una fresa se rota el cemento una vez bueno acá una vez rotado toda la zona de punzado se puede hacer una pH de hermoticidad de la cementación si queremos saber si realmente la capa esta quedó aislada se le hace una prueba de hermoticidad se continúa rotando en todo el cemento se lava la arena que estaba dentro del pin del tapón arriba del pin del tapón se circula hasta el retorno limpio y bueno después ya quedaría bajar de nuevo para recuperar el tapón la fractura como vimos también se usan tapones y packers se bombea un colchón de fluido limpio que bueno ahí se hace el bombeo de calibración bueno eso después si están interesados en fracturas yo les puedo hablar y pasar el contacto de un especialista en fractura que puede dar una presentación ya estuve hablando ayer con él y bueno el bombeo de calibración uno ve todos los parámetros de la formación comportamiento la presión de cierre las presiones de de fricción que tienen acá el punzado después con esos valores se chequea si realmente el programa de fractura va a ser el adecuado para fracturar esa zona se manda todo lo que es el colchón que abre la fractura y después se manda el colchón ya con la arena del sostén se desplaza la arena en todo el tratamiento de colchón con la arena queda la arena dentro de la fractura después se ensaya para que pueda toda la arena que quedó suelta digamos sea sacada de la formación y después sea limpiada para que no haya no haya problema en el momento de producir el pozo y queda queda la etapa de fractura bueno acá algunos valores se ve del ensayo de post fractura que caudales como quedó con respecto al ensayo primario que caudales tenía primero y después con que caudales terminaron al final y bueno y la instalación de producción de acuerdo al ensayo los ensayos de post fractura los caudales los aportes que tuvimos se define que sistema de instalación final se puede bajar tenemos instalación de bombeo mecánico que se usa en superficie se usa un AIB que es el ceboñal que generalmente vemos en todas las presentaciones y después tenemos instalación de bombeo con PCP que son bombas que giran las varillas y van extrayendo el petróleo o una bomba electrosumergible gas y bueno otros tipos de instalaciones que hay en la industria petrolería yo lo que conozco es solamente el AIB el PSP y electrosumergible que me ha tocado bajar ese tres tipo de instalaciones bueno la etapa 40 te define el diseño la profundidad de la bomba el tamaño etc después bueno queda armar y bajar la integración de producción de acuerdo al diseño que te pasa de ingeniero de producción y después desmontar el equipo fin de la etapa 30 que corresponde a WorldCover y ¿algunas preguntas? cuando se hizo la cementación secundaria vi que se recuperaba el tapón o packer que se dejó abajo y después que el cemento se fue a la formación o sea que el cemento todavía estaba como se dice sin fraguar cuando se lo retiró no, no digamos voy a hacer la cementación y una vez bueno habíamos hablado ya en la presentación anterior voy a inyectar el cemento y lo vas desplazando una vez que termina casi que estás casi por terminar el volumen teórico de tu desplazamiento empieza la etapa de excitación del cemento vos ya sabés que en esa parte ya tenés cemento entrando a lo punzado empieza una operación que se llama excitación del cemento a donde vos tenés el tiempo de pérdida de bombeabilidad ese tiempo lo tenés que tener en mente porque ese tiempo de bombeabilidad de pérdida de bombeabilidad empieza desde cuando vos prepará tu lechada de cemento en superficie entonces todo el tiempo que vos lo preparás y lo vas bombeando por el interior y va entrando todo ese tiempo se va consumiendo entonces tenés que tener en cuenta siempre ese tiempo entonces cuando vos ya lo desplazás con agua el cemento y ya está por cumplirse todo el volumen teórico de desplazamiento para para que un poco de tiempo de acuerdo al tiempo restante que te quede de bombeabilidad y lo va excitando va haciendo que para como que pierda un poco de consistencia el cemento después le bombea otro un poquito de caudal que son poco 0.1 de barril de desplazamiento 0.2 barriles de desplazamiento entonces vos vas construyendo una carta de presión donde vas viendo que la presión va aumentando eso quiere decir que el cemento que ya ingresó a la formación ya se va consolidando entonces cuando vos ya terminás de cumplir tu tu tiempo de bombeabilidad ya está ya teóricamente ese cemento ya está ya quedó ahí quieto ya no tendría por qué moverse entonces ahí recién si querés le da un tiempito más de margen para que se termine de de consolidar eso también vos vos lo vas viendo en superficie porque te hace sacar muestras de cemento y lo vas comparando que realmente no no es lo mismo porque el cemento acá está sometido a presión y temperatura o sea que se se va consolidando mucho más rápido que una que una muestra que puede estar en superficie pero bueno eso tiene mucho que ver con la con la con las prácticas del operador la zona todo y pero teóricamente cuando ya termina el tiempo el tiempo pérdida de bombeabilidad ya ese cemento no se tendría que mover de los punzados y obviamente Manuel sí te puedo dar una ayudita ahí sí dale mira para que se ubiquen bien los muchachos cuando se está bombeando ese cemento arriba del bombeador hay unos instrumentos que se llaman monitores que vos estás monitoreando la presión y el caudal y antes como decía Manuel antes de la operación vos tenés una carta de laboratorio si la carta de laboratorio te dice que vos vas a tener una bombeabilidad de cuatro horas vos la empezás a contar desde el momento que comenzaste a bombear y después que bueno vos hiciste tu prueba de admisión te dio que tienes buena admisión que puedes bombear vos te preocupás en sacar el cemento del tubing que te quede debajo del packer y comienza el proceso de excitación suponete que vos hayas diseñado ocho barriles para excitar y ya empezás a contar el tiempo en un momento la presión va a ser vamos a decir dos mil psi lo excitás no pasás a la barrera de fractura suponete que la barrera de fractura sea tres mil vos llegás hasta dos mil soltás la bomba y entonces esa presión empieza a caer un poquito vamos a creer que caiga hasta mil quinientos volvés a excitar vuelve a caer la presión volvés a excitar vuelve a caer la presión y llega un momento que esa caída se hace menor en el tiempo y es cuando vos ya empezás a ver tu carta que llega un momento que vos excitás y no no entra nada digamos que no podés inyectar nada contra la formación el momento que el cemento también ya se te está fraguando entonces vos tenés que ver como decía el tiempo de bombabilidad y cómo marcha la operación eso vos lo vas viendo en el monitor y ahí cuando ya no podés inyectar prácticamente va a tener una línea horizontal vamos a decir de dos mil psi y ya no podés meter más cemento puede ser que ya esté en la hora en el tiempo de frago o que ya no pueda dejar más cemento ahí vos ya terminaría tu operación si se ve que no entra más cemento se ve que no podés levantar mala presión y después dejar el tiempo de frago que te dice el laboratorio otra cosa si el laboratorio te dice vos tenés tres horas de frago vos por lo menos dejás el doble de eso para saber que ahí abajo con la presión y temperatura el cemento está fraguado al cien por cien disculpa la pregunta algo algo si se pueden ver esto es una operación que hice yo no es el gran ejemplo de la excitación pero bueno algo así se va excitando se levanta se deja que caiga se levanta se levanta Emanuel si el proceso de excitación es entonces sobre presionarlo a bajo caudal a la dichada para que entre perfectamente digamos en la formación y así como acelerarle el frague en la zona y quitarle el agua libre que tiene la dichada es eso el proceso de excitación en cada piquito de presión que vos le vas generando va liberando su composición de agua y eso va haciendo que se vayan formando las capas los nódulos de cimento en el punzado y te quede realmente obturado el punzado lo que vos haces ahí es un revoque a medida que vos vas presurizando no sé quién fue el de la pregunta cuando vos vas presurizando lo que va formando un revoque y va perdiendo filtrado por eso hay otro punto fundamental en la lechada hay que tener un buen filtrado debe ser un filtrado especial para las cementaciones cuando se hace el quiz vos vas formando un revoque frente a la capa cosa y perdiendo perdiendo agua esa pérdida de agua con la temperatura también es lo que va produciendo el frague con el tiempo también de bombeabilidad entonces llega un momento que vos ya no tenés cómo hacer filtrado y debido a la temperatura y el tiempo el cemento afraguado y vos estás haciendo prácticamente una prueba de línea si es que querés llamarlo así si vos estuvieses ahí Emanuel tenés un trabajito de admisión ah no estaba viendo donde vos podamos ver cuando vamos excitando y como la curva cada vez va siendo como un diente de sierra y cada vez con una menor caída hasta que llegue un momento que queda prácticamente una línea recta ¿no? ahí está a ver convertir vamos a convertir la bandera ¿ahí puedo ver? a ver sí bueno no hay la mejor excitación sí sería algo así eso sería y llega un momento ahí en la parte final vos fijate la parte final ya ni por más que metas presión es una línea recta ¿no? una línea horizontal la que yo te decía en el cual ya no podés excitar más al pozo porque tenés que tener cuidado ahí con la presión de fractura ¿no? y ahí ya estaría prácticamente haciendo una prueba entre el tubing y la cabeza de pozo ¿no? una hermosa prueba de delmetición una prueba de línea hermosa así entonces ahí fíjate en la primera baja un poquito ahí Manuel yo no lo puedo mover nosotros ahí estaríamos admitiendo un poco de presión a ver volvamos a la gráfica ahí estaríamos presurizando y soltamos corta la bomba o sea pones 0.5 barril levanta la presión para la bomba y la presión empieza a caer lentamente volvés a presurizar corta la bomba cae la presión y lo llevás así ahí le estás quitando le estás haciendo como una prueba de filtrado frente a la formación y ahí el cemento se va fraguando ¿no? para que te forme un cake ahí entre el punzado y el anular ¿no? y ya en la última parte después de ahí tenés 22.45 que es la hora ahí a las 23 horas se puede ver que ya el cemento bueno y por más que lo existe ya tenía una línea ¿por qué? porque ya se te ha fraguado el cemento y seguramente eso con la con la carta vos fijate que dice que comenzaste a bombear a las 20.45 y terminaste a las 23 es decir que teóricamente ya tu tiempo de bombeabilidad debe estar muy cerca en la carta que vos deberías tener es decir que más de eso no podés bombear ¿no? sí correctísimo así que bueno ¿alguna otra consulta muchachos? en el grupo preguntaban si si podría compartir este un diseño de work cover de un pozo real ¿cómo? ¿un programa? eso lo que le puse aquí es un programa digamos resumido punto por punto eso es lo que quiero no creo que se nos traiga algo real o un trabajo real que se haya hecho acá en el país si digamos los programas de work cover son estos puntos que bueno que a cada punto se le van detallando algunas cosas como por ejemplo si queremos punzar se le dice cómo tiene que montar el equipo cuántos metros va a punzar en qué profundidad van a punzar todo eso pero bueno no sé esto es lo que le puedo compartir y esos son los puntos del programa digamos de una reparación de una terminación de una conversión ahí te voy a apoyar Manuel si pregunta los muchachos es si se puede ver algo pero en realidad cada item podría volver a la presentación anterior cada item que vos vas presentando por ejemplo cuando dice montar BOP eso te lleva varias horas hacerlo y tiene todo un tema que vos podés hablar cuando vos vas a probar la hermeticidad también es una operación muy separada que vos podés hablar también dos horas si querés de eso prueba de admisión bajar la instalación de inyección cada uno de esos puntos ahí están perfectamente detallados lo que pasa que después cada uno de nosotros si quiere estudiar bien cómo se realiza un perfil cómo se baja una instalación selectiva es un punto que te va a llevar cada item de esos te puede llevar un punto que puede estar un día estudiando y entonces ahí Manuel lo que hizo lo fue detallando y en realidad cada uno de estos temas como dice bajar una instalación de inyección realizar un perfil de neutrón fino bajar la instalación selectiva cada de esos tópicos pueden abrirse y subdesarrollarse en un día de charla eso es lo que más o menos le trato de pasar sí sí bien ok bueno si alguna pregunta más sí ingeniero este con con respecto a ese programa que decían es si algún diseño que ustedes hacen del workover a eso se refiere si lo puede compartir eso yo esta acá ahora de la presentación esta es mi máquina personal yo todo lo que tengo en mi máquina de trabajo lo que le puedo compartir algo digamos algo real real es algunos videos pero bueno algunos videos de algunas operaciones que hicimos en el campo pero programas ahora no tengo cargado en esta cámara en el computador si le parece atractivo ahora sí 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 ingeniero por ejemplo vamos a por ejemplo vamos a ir a este cómo correlacionar un punzado para para hacer el punzado bueno como ven nos mandan en el programa de fuerza nos mandan las capas que queremos de punzar los intervalos esa esa profundidad están de acuerdo al perfil de pozo abierto que se hace durante la perforación como algunos ya saben que están en la carrera son perfiles con distintas carreras distintas herramientas SP gamma rail de resistividad entonces eso la parte de los geólogos lo interpretan y van decidiendo qué capa a qué profundidad van a punzar de acuerdo al perfil de pozo abierto es lo que está explicando que bueno esa es la curva de resistividad que viene el comportamiento que es decir después tenemos la curva del SP que también nos da otro comportamiento bueno esta charla de interpretación de perfiles son muchas horas de estudio y bueno así van definiendo las capas esa es una capa que la gente de Reservorio identificó como buena buena que tiene contenido de petróleo entonces esa capa luego se se correlaciona con el perfil de pozo entubado el perfil de pozo entubado donde tenemos el CBL el DBL el CCL y un perfil de correlación que puede ser un neutrón entonces lo que hace el ingeniero de Wall Line coloca por encima y trata de replicar el comportamiento de las curvas no tienen la misma amplitud pero si van a tener el mismo comportamiento entonces lo la 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 curva con la otra y bueno abajo en el perfil de abajo desde el pozo abierto él marcó la capa que quería que queríamos punzar entonces lo que hace ahora lo que hace ahora es una bien bien ajustado porque no solamente tiene que correlación a esa capa tiene que ver el comportamiento de todas las demás curvas que están por arriba o por abajo hacerla que coincidan bien y lo que hace es marcar ahora en el perfil de entubado el intervalo es entonces ¿para qué hace ahora? entonces ahora una vez bien correlacionado esa profundidad que nos dieron en el perfil en el programa de punzado es de acuerdo a la profundidad de ese perfil de de puesto abierto ahora con estas profundidades y teniendo la localización de las coplas y teniendo esta profundidad entonces nosotros nos tenemos que elegir con estas profundidades que puede ser o no coincidente generalmente tienen desfasaje de 10 centímetros 20 centímetros medio metro como mucho entonces esa es ya una vez correlacionado esa es la nueva profundidad donde van a punzar porque como le dije nosotros la mejor forma de bajar el cañón es localizando las coplas y en base a eso ya ya ponemos en profundidad el cañón y podemos punzar la zona punzando la zona de interés por ejemplo quería acá a ver si se ve por ejemplo acá creo que decía 1212.5 donde tenemos que punzar según el perfil abierto pero según el perfil entubado correlacionándolo ahora tenemos que punzar en 1212.4 10 centímetros más arriba y eso hay que hacer para todas las capas poner el perfil entubado abierto abajo poner el perfil entubado arriba hacer que las dos curvas del resistivo y el de el de neutrón coincidan y y y bueno y marcar marcar la capa en el perfil entubado y ahí ver ver dónde se va a punzar después bueno de webline tenemos acá 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 van las herramientas de perfil la herramienta los cañones a ver tengo una donde podemos ver todo este es el camión guinche del equipo el camión guinche de webline a ver qué hay herramientas de perfil de cimento bueno las dudas si este vídeo he visto por alguien más, esta cámara que yo usaba era una cámara antipursila adecuada para firmar ahí en la operación, hacía mi análisis de riesgo correspondiente para usar la cámara, así que por eso podía firmar la operación. Generalmente con la celular, con las cámaras de los celulares no la dejan. Ahí está el camión, ahí como ven pasa el cable de guinche. Bueno, esos son algunos vídeos que tengo de la operación de Gold Line. Después tengo algunas operaciones de vídeo de fractura. Lo primero que hay que hacer en la operación de fractura es hacer ensayos en el laboratorio. Se realiza un ensayo en base teóricamente al gel que van a llevar y lo que se hace es corroborar ahí en el equipo que el gel con la carga polimérica que llevaron, el agua que se está utilizando en el campo, que sea la adecuada y te dé los mismos valores que en el laboratorio. Todos esos valores se chequean antes de iniciar la operación. Acá van a ver que en el primer vídeo era gel lineal, ahora le van a poner los activadores para que se forme el gel clolimpiado. Y bueno, ahí también se evalúa de que realmente se forme el gel. Después, a ver si tengo... Ahí es que se colombra en el campo, que con el agua usada, con los compuestos que llevaron al campo, se genera el gel adecuado de las fracturas. Ese gel clolimpiado que ven ahí, así como está formado, tiene que estar así, digamos, para poder transportar la arena y llevarla al fondo y que ingrese a la formación. Y esto sería lo que se veía en el campo, en los monitores durante la fractura. Ahí están las curvas de presión, la roja, generalmente roja, la curva de caugal, que es la azul. Bueno, esta curva creo que era de densidad, no me acuerdo bien. Y estas curvas que están acá abajo son las curvas de concentración de arena. Son las distintas etapas. Un programa puede tener varias etapas de arena con distintas concentraciones. Las concentraciones generalmente pueden ser la unidad que se usa de 2 PPA, 4 PPA, 6 PPA. Acá, como ven, es la verde más clarita y la concentración de arena que está saliendo del equipo de superficie. Y esta, la verde más oscura es la concentración que está entrando al pozo. Como verán, cuando se empieza a bombar la arena en superficie, demora un tiempito para llegar a que empiece a ingresar a la formación. Entonces eso también indica, más o menos, de ver cada etapa de arena que vamos mandando. Ver, más o menos, calcular o tener la idea en qué camino de tránsito está esa etapa. Algo que aprendí en el campo, dicen que siempre hay que prestarle mucha atención a la arena de 4 PPA. Que cuando está entrando esa concentración al pozo, que esa es la crucial. Y hay que ver el comportamiento de la presión, cómo hace, si tiende a incrementarla. Y bueno, hay que tener cuidado de que en cualquier momento tiene que parar la operación de fractura. Si ves que la presión, bueno, incrementa, pero no tiene un incremento de o normal a la zona, bueno, se puede seguir bombeando. Bueno, acá no sé que hubo una falla de succión, aparentemente, por eso, Diminuyó la presión y disminuyó el caudal, pero ahí se volvió a los valores que tenía. Ahí sigue la operación. Perdón, perdón, este creo que era la presión de Keyes. Es decir, presión anular, la negrita. Es importante también chequearla, porque si llega a haber un aumento de esto, quiere decir que se comunicó la fractura con los punzados de arriba. Entonces eso quiere decir que inmediatamente tenemos que parar la fractura, porque si se comunicó con el punzado de arriba, me puede caer arena arriba de la herramienta del Packer y quedamos presionados. ¿Y acá? Bueno, ahí en cada etapa de arena que van bombeando, el asistente del blender lleva una muestra de cómo está el gel almohado con la arena de esa concentración, y vamos evaluando de que realmente se está bombeando un gel acorde bien preparado, que la arena realmente se encuentra bien mezclada en ese gel. Gracias, isn't. Ah, muy bien. Ahí hacemos la prueba que se forme la lengua que no esté que la arena no esté descandada en el fondo Esto era un ingeniero chino Espero que bueno eso por ahora tampoco no quiero cansarlo mucho Bueno yo creo que ya va siendo hora ya van siendo las 12 del mediodía desde la desde ATEP desde la asociación tarotagalense de estudiantes de perforación queremos agradecer a la colaboración del ingeniero Terrazas Emanuel y a los presentes por su participación y ya que la formación continua es uno de los pilares para el éxito en la trayectoria de los profesionales una de nuestras prioridades como asociación es la capacitación y formación de estudiantes y profesionales por todas las razones estamos muy complacidos por el éxito de esta charla y esperamos que nos sigan acompañando para poder crecer juntos muchísimas gracias a todos y nuevamente muchas gracias al ingeniero Terrazas Emanuel Listo muchachos muchas gracias y bueno como último antes que se vayan todos gracias por la presentación pero bueno yo quería presentarme también algo más para que me conozcan yo soy de Tartagal Salta nacido ahí criado en Tartagal estudié en la escuela Uriburo después en la escuela Aurea y bueno me recibí en la Universidad Nacional de Salta en una universidad pública así que a todos los estudiantes que están haciendo esta carrera aprovechen que es pública que se nos da esta oportunidad aprovechen tengan tengan responsabilidad que es una hermosa carrera una hermosa profesión que abre abre puertas para todo el mundo así que sean responsables sean sean vivan vivan bien la vida y que bueno espero que algún día nos podamos cruzar todo todo en el campo y que todos seamos excelentes personas en primer hay que ser excelentes personas y luego excelentes profesionales así que muchas gracias muchachos muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias ingeniero bueno de la asociación y también de la universidad darle muchísimas gracias por esta por estas palabras y por la por la por la temática justamente a los alumnos que están cursando perfor 4 le viene de 10 mañana tienen exámenes así que con esto nos despedimos realmente de todos muchísimas gracias por estar presentes y nos vemos el sábado que viene con la siguiente charla que tenemos saludos y abrazo a todos chao todo no